Polvos translúcidos que recomiendo A mí me gusta mucho El de Make Up For Ever de alta definición Que es translúcido, que se ve blanco Pero realmente es translúcido, deja un acabado Sobre la piel a tercio pelado Me gusta mucho el polvo de Chanel Que es un polvo básico De toda la vida de Chanel, que viene en tres tonos Es translúcido, pero hay uno más Hay uno natural, uno más clarito Y uno un poquito más oscuro Creo que yo siempre utilizo el número 2 Porque tiene Un color que va con cualquier tipo de piel Me gusta mucho el de Laura Mercier Que también lo utilizo ¿Qué otros polvos translúcidos? El de Laura Mercier Ya dije, el de Make Up For Ever que es uno de mis favoritos El de Chanel Que es otro de mis favoritos, que la verdad es que es muy Pero muy bonito y queda muy bien Y me gusta mucho uno translúcido de MAC A ver si lo tengo acá No, no lo tengo acá Uno translúcido de MAC Que es similar al de Make Up For Ever Pero el de Make Up For Ever deja un acabado Mucho más aterciopelado sobre la piel Que el de MAC Que es un poquito más grueso Pero también funciona muy bien Esos son los polvos Translúcidos que me gusta utilizar Vamos a ver si el de nosotros O spot where's another We go to take the� cut What's another We go to the market Now we are inks Te 된 But if we give you a few times We go to the gem We go to the SaaS We go to the layers We go to the place